Que parece marranota Ese es mi fe gravoso Que bueno que no vino Por eso nosotros fueron sus amigos, sus hermanos, sus primos, sus compadres Y sus amantes Los Tigres de Navajo Y sus amantes Los Tigres de Navajo Y sus amantes Y sus amantes Y sus amantes Solo el tuñuelo de los ejércoles Y sus amantes Y su amantes Fue maquilón y túmulo las pieras Tu manchudada Tardareos Y tu ganador Tu ganador sin dar Por eso Por eso nosotros somos sus amigos, sus hermanos, sus primos, sus compadres, los pigres de la Paz no hay.